Como estaba previsto, este sábado y domingo se realizó el encuentro entre los equipos Tatuyes de Mérida y los Indos Cospes de Trujillo en el gimnasio José Eduardo Dintero, donde resultó ganador la selección visitante. Esto en el marco del regional de básquet, temporada 2019-2020, evento apoyado por la Liga Andina de Baloncesto. Es primera que tenemos esta oportunidad, donde tenemos gran potencia, una potencia de basquetbol, y bueno, dando en sí todo lo mejor y apoyando a estos muchachos para el futuro. Mira, como todo es sabido, acá en Boconó venimos arrastrando en basquetbol fuerte, donde muchos jugadores de liga estuvieron acá en Boconó. Yo le pido a la alcaldía, al gobierno que nos meta la mano acá en este proyecto que se tiene, con las instalaciones, el apoyo que tanto necesitamos. Y bueno, como te digo, dando todo el sí por sí, nuestros jugadores, nuestros jugadores de liga. El presidente de la Liga Andina de Baloncesto destacó la participación de todos los atletas en este importante evento, ya que hay la oportunidad de pertenecer a la Liga Nacional de Básquet. Es por eso que el apoyo debe ser muy relevante. Así lo hizo saber el director técnico. La intención de uno de los objetivos principales de la Liga es, primero, que ella está destinada para los jugadores sub-23, es decir, tener esa cantera de muchachos que seguramente más adelante van a tener la oportunidad de ingresar a los equipos de baloncesto profesional de Venezuela, es decir, como una segunda división del baloncesto venezolano, y que con esta iniciativa de la Liga, pues queremos mostrarlo a estos jóvenes de los Andes venezolanos, para que los equipos profesionales puedan tener también y visualicen que acá, en esta zona, también se juega baloncesto. Esta Liga va a tener una duración de cuatro meses, dos partidos de ida y vuelta, doble jornada. Ya estamos terminando la segunda semana. Terminamos en Colón con el encuentro entre Búfalo de Varina y Tigres del Táchera. Posteriormente reiniciamos la Liga el 18 de enero, acá mismo, en la ciudad de Boconó, vamos a tener la serie entre cospes de acá, de la población de Boconó, de Trujillo, donde se estará recibiendo al equipo de Tigres del Táchera, y en la ciudad de Varina estaremos realizando la serie entre Búfalos de Varina y Tatuyes de Mérida. Para Noti Canal, informó Luis Barazarte. Búfalos de Varina y Tigres del Táchera